¡Chicos! Me voy de viaje. ¿A dónde es que te vas? A Machu Picchu, pero el paquete incluye dos noches en Galápagos. Vení que te pongo al tanto. Agarrás a Lolo y te vas a buscar a Tato al colegio. Lo dejas ahí y te vas al pediatra a hacerle el control a Lolo. De ahí te vas a buscar a Lara y la llevas al curso de preparatoria. El lunes es fácil. Vamos con el martes. ¿Tenés miedo? Vos no me dijiste que querías estar en mi lugar. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, todo va a andar bien. ¿Sabés por qué se fue mamá? Para demostrarnos que no podemos vivir sin ella. Y tiene razón. No. 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 No.